¡Suscríbete! 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 ¿De qué será lo que quiero el chino ahora en Navidad? ¡Hala, chinito! Ahora, en Navidad... ¡Chinito no quiere guerra! Los muchachos acabamos hablando con chinito y querían ahora en Navidad doble. ¡Hala, chinito! ¡Hala, chinito! ¡Hala, chinito! Esto quiere chinito con los muchachos aquí. También tiene un jugo, pelo, manzana y ando. Y el pelando, pero... ¡Los chinitos quieren ir para Nueva York! ¡Un caldón! ¡Dale! ¡Muchos, muchos dólares! ¡Para beber! Si el mismo Dios le diré que te olvide, al mismo Dios le dice que no puedo, sin ti no puedo pasar las navidades, sin ti no puedo pasar el año nuevo. Es un pecado que yo te quiero, sin ti no puedo pasar el año nuevo. Es un pecado que yo te quiero, sin ti no puedo pasar el año nuevo. No hay duda, con no olabilir. ¡V decayendo mis hijos! ¡Oh 66! Para ver si! V appointing el papá. V Mt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!